Hola. Vamos a ver cómo ponerle las funciones de una tecla a otra en Windows 11. Usaremos el programa totalmente gratuito que se llama ZarpKiss. Lo mejor es que solo tendremos que iniciarlo una vez, por lo que no consume recursos como otros programas de este tipo. Yo te traigo lo mejor. Dejaré el enlace en la descripción del video. Clique en Descargar pero puedes buscarlo en la Microsoft Store. Bien, lo buscamos e iniciamos. Clique en Agregar y buscamos la tecla que va a recibir las nuevas funciones. Es mejor usar la función Type Key, así pulsando la tecla nos ahorramos buscar entre la lista. En este caso usaré la tecla de Avanzar Página. Ya podemos ir a la segunda columna. Le voy a poner a mi tecla de Avanzar Página las funciones de la tecla de Windows. Como la tecla de Windows me funciona, podría usar también aquí la función Type Key. También puedo buscar directamente en la lista. Esta es Special Left Windows. La selecciono y le doy a OK. Ahora lo siguiente sería hacer clic en Right to Registry. Con esto se escribirá este mapeo de teclas en el registro para que no tengamos que iniciar más este programa. Esta ventana nos avisa de que ya está el mapeo. Eso sí, tenemos que reiniciar para anotar los efectos. Para deshacer los cambios, abre el programa de nuevo y usa el botón Delete. No olvides de agregar al registro los cambios como enseñe antes. Ni olvides comentar tampoco si sigue funcionando el programa. Un saludo y muchas gracias. 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 Gracias.